Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta robada fue detectado y asegurado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado, además de ser remitido ante la autoridad correspondiente. En los cruces de la calle Hacienda Santiago a la altura de la calle Hacienda La Herradura, en la colonia Oblatos de Guadalajara, fue detenido Ramón N. de 33 años, porque al checar las placas de su motocicleta en el C-5 resultó con reporte de robo con fecha del 23 de septiembre del año pasado. Los oficiales remitieron al sujeto al área de robo de vehículos de la Fiscalía del Estado para que sea investigado.